Música Espero que te hayas divertido Al final no era tan mal partido Pero como no, que te cabrón Hijo de puta te odio Con toda mi alma muérete mamón Mamala, mátate, mamamía Que es un vicio que me haces pasarte de odio Estoy hasta los cojones, los ovarios Te van a rotar de tantas gilipos Ya lo sé, ya lo sé Es normal que te encoñes de mí Soy la mejor tía con la cual has tenido nada Gilipollas, mamonazo No se vale que olvides mi rostro Te pienso dirigir más la palabra Hay que empieces a correr Porque como te veas te vas a arrepentirme Todo mal amor Te juro que te odio Te juro que te odio Hijo de puta Canon Te juro que te mato Te juro que te mato Como te veas Te juro que te odio Voy a sacar dos pipas Y me las comeré Adiós Te juro que te mato Y luego yo me largo Mátate cabrón Te juro que te encoñe Gracias por ver el video.